¿Qué es la que? Mi nombre es Julio Roquette SNPI Hoy es el video de Qtutti y los Puyles en Internet Y hoy les voy a estar enseñando el mejor Glitch en Black Ops 2 en Zombies Este va a ser obviamente en Die Rise Que es el mapa más reciente Le trata de detener ¿Verdad? Glitches en los Próximos mapas que vengan, que ya están siendo anunciados Ajá, pero tienes que meterte por aquí En el elevador, no puedes abrir ninguna puerta alrededor Porque esa es la idea que Los Raon pasen a las millas con este glitch Y estas con el Sliquifier Ah, y tienes que saber hacer el trampolín Y es Sliquifier Que si no sabes hacer, pues no deberías hacer este glitch Ajá, pero este Va a ser traspasar esa pared Te deberías montar un crawler Para que no te maten, ajá Pero les voy a enseñar aquí, lo que tienes que hacer es acostarte en el piso Y echarte lo más para atrás posible Ahí sueltas el trampolín Y espera, yo me eché para atrás por si acaso El crawler venía, pero si esperas que El trampolín baje completo Y cuando veas que bajó pues te pega Y se supone que te zumba ahí Entre media pared Y tienes que destruir el trampolín Porque si no te puede sacar del lugar Así que yo soy una Semtex Ese es lo mejor que compre Semtex por si acaso Y va a estar ahí entre media pared Y también para los Kung Fu Bandas Esos que están tirando patadas Ajá, pues no te dan Y los Maxamos te caen Porque están ahí encima tuyo Casi todos los drops te caen a ti Y no los tienes que buscar Es que no los puedes buscar Me dijeron que brincando Tal vez los podías coger Pero no No se nota rique Si me es de culpa Y se llega hasta el round 105 con esto Pero si eso era lo que les quería enseñar Y hoy quería subir el top 20 de los emblems Espero No se por qué carajo Sony Vegas no quiere Y vamos a ver si quiere con este Porque si no quiere con este Me voy a encojonar la estama Y si le puedo enseñar el round 15 ahí Que estoy No se No me matan ni nada Este Deja ver que más les quiero decir Ah y mañana yo creo que no voy a poder subir el montage Porque mi editor Este Parece que se dañó la PC O no se No va a estar crédito mañana Ajá Estoy bastante encojonado por un par de cosas Y Y Dos megas entre tres personas aquí en esta casa No la brega tampoco Pero si nada Este me estoy viendo fuera de tema Espero que les haya gustado el glitch Este Yo creo que el martes Va a salir el trailer Del Del map pack Pero no se Eso no está 100% confirmado Estoy bastante seguro de que si va a salir Pero no quiero como que emocionarlos para nadie Porque no salgan Bueno espero que les haya gustado el video Le pueden dar like si quieren suscribirse a mi canal Si no han hecho todavía Dame un like en Facebook O en Twitter Y todo eso Y ya es mucho Llega los dos mil subscribers Voy a ver que hago para los dos mil subscribers Porque de verdad que no tengo ideas Yo sé que les pedí ideas y me han dicho mal Pero nada Este Hasta el próximo video Bye hoy